Cuando tú me acordaste por ser pobre, te casaste con un viejo en tu rico Y lloré, 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 noche tras noche, noche tras noche Y ahora soy yo, que vive feliz, por mi lugar, por donde perdiste suerte Yo me olvidé, y te perdoné, y lo puedo hacer Y he hablado por ti, he hablado por ti, he hablado por ti El tiempo, prácticamente abandonado, por la vives, feliz y desgraciada Muy sola y muy triste en el dejar, sin dinero, sin mí, sin nada Sí, sin dinero, sin mí, sin nada ¿Ya ves? Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero Y estoy convencido, sé por el que yo siento Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero Hey, 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 hey Que no puedo más, que no puedo más Te lo llevo Cuando llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante Y me diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, te quiero enamorar Vengo exclusivamente a decirte que te quiero Tú y yo solamente y adelante, mi amor ¡Ay! ¡Vamos, mundo! ¡Uh!